Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela transmitido desde TNORadio.com a nivel mundial. TNORadio.com Televisión, queremos también este día en especial aquí desde Venezuela, felicitar a todos los líderes que desfilaron, y me refiero a la población, a todos nuestros conciudadanos que marcharon, demostrando un espíritu cívico, pacífico, un ejemplo mundial del pueblo venezolano, el pueblo verdaderamente democrático. Queremos enviar un mensaje al mundo, por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, gracias a la señal mundial de TNORadio.com Televisión. Estamos haciendo hoy conexión remota, estamos en las oficinas de Gerencia para Todos, haciendo conexión remota. Queremos felicitar también a TNORadio, que ha realizado una cobertura constante a la marcha que se efectuó el día de hoy, denominada la toma de Caracas, que expresa el carácter democrático de todas las personas que quieren expresar su opinión conforme a la Constitución venezolana, solicitando un derecho constitucional, que es el derecho a revocar. Hoy vamos a hacer un programa relativo a la paz, relativo a la expresión humana, vamos a colocar videos relativos a ese tema, de carácter internacional, porque en muchos lugares del mundo se persigue la paz, la democracia, y esos son los valores precisamente de Gerencia para Todos, la gerencia, la libre empresa. La capacidad de trabajo, movemos. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestra sección de reglas. Derecho para Todos, hoy conversando con el doctor Omar Mora Tosta, especialista, sobre todo en derechos humanos, con experiencia también en derecho penal y también en derecho internacional, la aplicación del derecho en un amplio espectro, por eso está aquí con nosotros el día de hoy. Y aquí, en esta sección de derecho para todos, queremos hacer énfasis en que el cumplimiento de la ley, insistimos, es mucho más productivo para todos. Las personas, las empresas, todo el mundo siente que no tiene a quién acudir para resolver los conflictos. Y, por otra parte, pues, las políticas gubernamentales han venido asfixiando, estrangulando la iniciativa privada y con una serie de imposiciones que son, en algunos casos, casi imposibles de cumplir por todas las empresas. Lo cual no quiere decir que no exista el emprendimiento y que no exista, pues, la empresa privada funcionando en Venezuela. Simple y llanamente, pues, tienen que aprender a sortear esta serie de obstáculos que se les está planteando en este momento. De hecho, aquí tenemos una sección que se denomina la máquina financiera, donde hablamos de surfear la inflación, por ese hecho que usted está mencionando. Y también es importante, porque la experiencia mundial, al final, se demuestra que aquellas personas, instituciones, países, gobiernos, que aplican debidamente el derecho son más productivas. O sea, al final, está demostrado que cuando en cualquier lugar se aplica el derecho debidamente, pues, el resultado final es la paz y la productividad. Claro, Rafael, porque fíjate bien, esto viene de tiempos ancestrales. Nosotros, para poder vivir en la comunidad internacional, tuvimos que suscribir acuerdos internacionales que protegen los derechos humanos y que recogen todas las facultades del ser humano para desarrollarse. En Venezuela, en nuestro país, eso está recogido en el texto constitucional, que es la carta fundamental que guía o que debe guiar la vida de los venezolanos y de las instituciones en el país. Lamentablemente, hemos visto que se ha deteriorado la institucionalidad y la separación de poderes en el país, y eso ha conllevado, en el ámbito empresarial, la falta de confianza en las reglas jurídicas, en el ordenamiento jurídico, si tú no tienes reglas jurídicas que sean cumplidas a cabalidad por parte del Estado, pues, entonces tienes la consecuencia que existe en este momento de que las personas se ven asediadas por una serie de imposiciones arbitrarias por parte del gobierno que limitan, ciertamente, pues, el desempeño correcto de la actividad económica en Venezuela. Vamos a continuar conversando con el doctor Omar Mora Tosta, aquí en Gerencia para Todos, en nuestra sección Derecho para Todos, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la actividad económica, cuando nos comenzamos que nos bueno somos mucho más. Hoy una interesante conversación con la doctora María Corina Machado sobre un modelo de país, un modelo de progreso, un modelo donde todos los venezolanos elevemos nuestras condiciones económicas y precisamente eso tiene que ver muchísimas veces con los individuos, Es decir, que cada persona tome las decisiones que debe tomar y que adopte los modelos exitosos de vida y rechace o inclusive olvide esos modelos mentales que nos impiden progresar. ¿Cuál es la visión que tiene María Corina al Machado al respecto? Y es cuando uno ve la historia, Rafael, tú te das cuenta que en nombre de los pobres, de la justicia social, de las gran sociedades, de la paz mundial, se han cometido los crímenes más horribles. Así llegó el comunismo en Mao, tú hablabas de la experiencia rusa y tantos otros modelos colectivos. Bueno, aquí mismo lo tenemos en Cuba, que lo que han traído es muerte, violencia, ignorancia, pobreza. Porque precisamente le arrebatan al individuo su libertad y su responsabilidad. Y al contrario, cuando tú proyectas al ser humano y le dices, tú tienes derechos, pero también tienes deberes dentro de una sociedad, tú debes creer en ti mismo, confía, avanza, fájate, lucha, progresa, aspira, sueña. Tú ves que una sociedad se mueve y por eso el emprendimiento para mí es el gran propulsor de la prosperidad en una nación. Ahora, desde luego, tiene que haber condiciones que favorezcan esto. Y volvemos al tema de las instituciones y sus incentivos. Y hoy en Venezuela, en vez de ver para atrás, nosotros tenemos que ver para adelante. ¿Cómo tiene que ser esa Venezuela que hace que todos podamos ir para arriba? Una Venezuela que se abra al mundo, donde sí creamos en la globalización, en términos de que las tecnologías vienen de un lugar para otro, como vienen los capitales, como vienen las personas. Necesitamos atraer para nuestro país gente que sueña, aquellos que se han ido regresen, aquellos que tienen recursos afuera los traigan, porque Venezuela va a estar llena de oportunidades, porque Venezuela va a ser segura, Venezuela va a ser un país predecible. ¿Me explico? En el sentido de que tú puedes planificar a largo plazo, porque eso es otro tema. Si tú quieres hacer inversiones, no, de otra mañana, tú tienes que tener confianza que no te van a cambiar las reglas de juego. No hay que competir por, digamos, esos recursos financieros mundiales, se compiten, los países compiten por esos recursos y compiten también a traer turistas o a traer conocimiento, por ejemplo. Tú has tocado dos sectores claves que yo sé que van a ser propulsores del desarrollo en Venezuela. El petróleo, sí, tenemos unas reservas gigantescas, ¿de qué sirven bajo tierra? Hay una ventana de oportunidad, hay que traer grandes inversiones. Esas inversiones hoy no vienen a Venezuela, ¿dónde van? No solamente al Medio Oriente, aquí mismo, a México, a Colombia. ¿Por qué? Porque tienen seguridad jurídica, porque tienen incentivos para invertir allí. ¿Y qué genera eso? Eso genera empleo y genera bienestar en esos países. Venezuela tiene que abrirse, no solamente en el petróleo, en el aluminio, en el acero. Tú has tocado un tema fundamental. El turismo, la cantidad de empleo, en eso que tú llamas la capilaridad, las posadas, los restaurantes, las empresas de transporte. Y eso le llega directo a la gente, ¿verdad? Totalmente. O sea, ese recurso financiero internacional le llega directamente al trabajador. Y miles de microempresarios que generan a su vez bienestar, autonomía. Nosotros tenemos que lograr un ciclo de superinversiones en el país. Aquí hay que traer más de 100 mil millones de dólares. Ahí dice que son 150 mil millones. Ah, ¿tú crees que alguien va a traer un medio mientras exista un régimen que te arrebata lo tuyo, que habla de colectivismo, que persigue al que produce, que sanciona al que piensa distinto? Ni un medio, ni un dólar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asumir que tienen que haber cambios políticos para construir instituciones que estimulen no solamente grandes inversiones, sino respeto, seguridad jurídica y un punto fundamental. La cooperación y la solidaridad. Porque ha habido un sector del país, y lo voy a decir intencionalmente, el régimen buscó someterlos a la supervivencia. Para que pases todo el día buscando qué comer, cómo subsistir, y no exigir todo esto, otra dinámica de generación de riqueza, de la cual he hablado. A esos venezolanos tenemos que abrirle los brazos, jalarlo con nosotros, decir, tú sí puedes, tú puedes ser un emprendedor, tú puedes ser un productor. Por eso esta iniciativa se denomina Vente de Venezuela. Por eso se llama Vente de Venezuela. ¿Qué quieren hacer contacto con ustedes, las personas que quieren unirse a Vente de Venezuela? ¿Qué deben hacer? Todo aquel que crea en sí mismo, que crea en el país, que crea en las ideas de libertad, que entendamos que nos tenemos que sacudir un socialismo que no sirve, y populismo y clientelar. Vénganse al único partido no socialista que hay en el país, que es Vente de Venezuela. Y nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que son Vente de Venezuela, por nuestra página web, y buscarme a mí. Es un momento en el cual estamos buscando y fortaleciendo esos líderes, emprendedores. Emprendedores de la política, de las artes, de la cultura, de los negocios. Todo aquel que crea en la libertad y que crea en el ser humano. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Corina Machado por estar aquí en Gerencia para Todos. Estoy seguro que los emprendedores que nos escuchan en toda nuestra amplia red de radio y televisión, y también en nuestras redes sociales, va a ser de mucha utilidad esta conversación que hemos tenido hoy. Como siempre, el programa está abierto a tu organización y al debate también, porque vamos a organizar algunos debates sobre estos temas. Como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Gerencia para Todos. Les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Estos son los mensajes, 101 mensajes. Mensajes que están, por cierto, entre rejas. Me siento paradójico y muy significativo Justicia, respeto Son 101 mensajes por los 101 días De protestas que vienen ocurriendo en Venezuela Y se pide de todo, apoyo al deporte, agricultura, servicios públicos de calidad, insumos médicos Derechos humanos, importantísimos Emprendimiento, turismo nacional, mejores carreteras, infraestructura Por supuesto, no más muertes Amor para Venezuela Vida Alegría Valores y principios, independencia Que se cumplan los sueños, sobre todo de los jóvenes No más balas Y se prevé que las protestas sigan O sea que esto puede crecer en número de peticiones Por supuesto, la número uno Libertad Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves Bajo el número 26,588 Gerencia para todos A todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales Dejarroba Gerencia para todos En Twitter e Instagram Y tienen toda la colección De los programas Conectados a nuestra cuenta de YouTube De modo que puedan consultar si Se previo en algún programa Miren, hoy vamos a hacer Un programa muy interesante Con el diputado Franco Casela Dirigente del partido Voluntad Popular Bienvenido Franco A nuestro programa de herencia para todos ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael Muchas gracias por la invitación Y sobre todo en este momento Tener espacio de opinión pública Y de libertad de expresión Terminan siendo Un valor extraordinario Sí, bueno, Franco Nosotros hemos establecido Este programa También para promover La libertad económica Y la libertad individual Porque Con el concepto de nosotros Van unidas Y especialmente Queríamos conversar contigo Porque Bueno Tú como diputado Has protagonizado momentos Yo considero históricos De defensa de la democracia Inclusive Desde el punto de vista físico Porque tú dices Que Defender La asamblea nacional Que si es legal Este Con tus propias manos Yo quisiera que Nos narraras Cómo ocurrieron esos hechos Que Yo lo considero histórico Y quisiera Dejar un registro Para la juventud De Venezuela De lo que ocurrió Ese día Bueno El 5 de julio Básicamente Que fue El día Donde se hacen Los actos protocolares En la asamblea nacional Y aclaro que yo soy De esos niños Que creció viendo Las cadenas Y sintiéndose orgulloso De lo que allí pasaba Los cadetes El acta de la independencia O sea Toda esa épica Nacionalista Me la disfruté Desde niño Entonces para mí El 5 de julio Vivirlo en esta oportunidad Como diputado Era Era un reto Era un placer total Pero terminaron siendo Los eventos Distorsionados A aquella realidad Que yo crecí viendo Que era Lo protocolar Lo formal Donde el mensaje De la nación Donde lo institucional Era lo que avanzaba Y por el contrario Lo que vivimos fue La incursión De elementos violentos A la asamblea nacional El amedrentamiento Al personal De la asamblea A las diputadas Y a los diputados La amenaza Con armas de fuego A las diputadas En medio del baño Obligándolas A desnudarse Y eso Básicamente El régimen Ha intentado ocultarlo Pero es una verdad Y los diputados En algún momento Dijimos Bueno nosotros Estamos aquí Representando El voto De los ciudadanos Nosotros estamos Aquí representando Un mandato Y estamos obligados A defender ese mandato Y nos hizo tomar La decisión De En defensa propia Nosotros A puño limpio Defender La asamblea nacional Defender El palacio Legislativo Y a puños Arriesgando la vida Porque además Nos dispararon Nos lanzaron Gases lacrimógenos Estos sujetos Encapuchados Con armas Con tubos Con cuchillos Con pistolas O sea un disparo Que pegó a 30 centímetros De mi cabeza En la pared Diputados Como Armando Armas Américo de Gracia Que resultaron heridos Como lo demuestran Las imágenes Pero básicamente Yo creo que Internamente Ese día En mí se desarrolló Una Una disyuntiva Una encrucijada Entre Someterme al miedo Y bajar la cabeza O asumir con valentía El para qué existo A dónde estoy Y yo soy padre De tres hijas Y además Arriesgando el físico Arriesgando la vida En ese sentido Pero entendiendo Que yo me debo En mi caso 823 mil electoras Del estado Miranda Que nos dieron un mandato A representarlo Y eso nos permitió A gol Es interesante Lo que comentan Porque Quizás también La población Le pide A la dirigencia Política Esa Digamos Esa conducta No solo el discurso Sino la acción Entonces por eso Nos ha llamado la atención Lo que ocurrió Ese día Que además Está registrado En video Y en fotografía En todas las redes sociales De Venezuela Y del mundo Vamos a hacer una pausa Vamos al espacio comercial Y vamos a seguir Esta conversación Con el diputado Franco Cacela Diputado De Voluntar Popular Ya regresamos AXN Funtan Es un tanque De pensamiento Constituido por Especialistas en red Para presentar Soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja Seguimos en Herencia para Todos La primera iniciativa De emprendimiento Economía y liderazgo Por cierto Queremos agradecer A todas las personas Que nos escriben A nuestro E-mail Herencia para Todos Ya Arroba G-mail.com Herencia para Todos Ya Arroba G-mail.com Para participar En nuestro curso Que editamos Conjuntamente Con el Colegio de Economistas Los cursos La Máquina Financiera Intentas dinámicas Así que pueden Escribirnos a Herencia para Todos Arroba G-mail.com Hoy estamos conversando Con el diputado De voluntad popular Franco Cacela En el primer bloque Estamos comentando Con los hechos Que ocurrieron El 5 de julio De este año Donde Franco Cacela Defendió Los derechos De los venezolanos Cuya representación Está en la asamblea Nacional Legítima Que existe En Venezuela Y de la cual Franco Cacela Franco Quisiéramos Conocer Cuáles son Los proyectos Que estás Desarrollando En este momento Cuáles son Las acciones Que estás Desarrollando Conjuntamente Con Tu partido Voluntad Popular Para continuar Defendiendo Los derechos De los venezolanos Bueno Desde Voluntad Popular Desde la fracción De Voluntad Popular Estamos trabajando Con todo 24 horas Por 24 horas En la construcción De la mejor Venezuela Y la mejor Venezuela Tiene una cantidad De áreas O sea La mejor Venezuela Tiene que ver Con el petróleo Tiene que ver Con el turismo Tiene que ver Con el desarrollo económico Tiene que ver Con las políticas sociales Tiene que ver Con la transformación De la política Básicamente Estamos haciendo Un esfuerzo En rescatar La democracia En su plenitud Y en su total Sanidad Muchos dirán Bueno Pero si hay elecciones Como que no hay democracia Pero es que la democracia Va más allá De tener elecciones La democracia Es la independencia De los poderes La democracia Es la libertad De los ciudadanos Sus derechos humanos En plenitud La democracia Es el ejercicio De la política Sin el miedo A la persecución Y a las detenciones Por eso estamos trabajando En todos esos frentes Para satisfacer Y promover La construcción De un mejor país Básicamente En lo personal Franco Disculpa Vamos a El espacio Vamos a regresar Para continuar Esta conversación Contigo Interesantísima Vamos al espacio Cuando se siente Tranquilidad Todo se percibe Mejor El camino Es más placentero Disfrutamos De lo que hemos logrado Y le agradecemos Más a la vida Cuando se siente Tranquilidad El cielo Es más azul Y los árboles Son más verdes La venezolana De seguros y vida Te aseguramos Cosas buenas Seguimos 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 Engerencia Para toda la primera Iniciativa Enprendimiento Con mi liderazgo Hoy conversando Con el diputado Franco Cacela Dirigente también Del partido Voluntad Popular Y Franco Quisiéramos conocer Las acciones Específicas Que están realizando En los próximos días Para la defensa De la democracia Y Entiendo que Coordinación Coordinación Nacional ¿Correcto? Si En la dirección Nacional del partido Estamos trabajando Un equipo En la construcción De iniciativas reales Estamos girando Por toda Venezuela Generando un contacto Permanente Con nuestras estructuras Parroquiales Municipales Y estadales De forma de alinear Objetivos De alinear Estrategias De repotenciar El trabajo Que se viene dando En cada uno De los sectores Con nuestras redes populares Con ese trabajo social Que se viene haciendo Iniciativas Que en este momento Están centradas En la satisfacción De las necesidades Como el tema Del alimento O sea Nuestras estructuras Parroquiales Están trabajando En las comunidades Populares Generando mecanismos En algunos casos Mercados populares En otros casos Hoyas solidarias Donde se está Enfrentando un problema Que es real Que es el tema De la desnutrición Y el hambre Y por otra parte Trabajando Otro tipo de nutrición Que es la nutrición Del pensamiento De las ideas De la educación Que es lo que nos permite Y es la real esperanza O sea Enseñar a pescar Más allá Que regalar el pescado Así es Vamos a continuar Esta conversación Con Franco Cacel En nuestro próximo bloque Vamos a conversar Sobre Las elecciones Las próximas elecciones Regionales Y las actividades Que está realizando Voluntad Popular En este sentido Y bueno Y las recomendaciones A toda la población Votante Sigan con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Ya regresamos Seguimos Seguimos en Gerencia para Todos Gracias Por la sintonía En nuestro programa Gerencia para Todos Se encuentra Amplia red De radio y televisión Pueden consultarnos En nuestras redes sociales Arroba Gerencia para Todos En Twitter e Instagram Ahí pueden ver Toda la red De emisoras En las cuales estamos Y Hoy estamos conversando Con el diputado Franco Cacela Dirigente De Conuntad Popular También Emprendedor Quisiéramos En este blog Que conversar Sobre Las próximas elecciones Regionales ¿Cuál es la Perspectiva Que tiene Voluntad Popular En este sentido Franco Por favor A mediados del mes de octubre Los venezolanos Tenemos una cita importante Y es una cita Con el futuro Sé que muchos En ocasiones Se podrán sentir Desesperanzados Desmotivados Se entiende Bueno Todo lo que hemos hecho Todo el esfuerzo Toda la lucha Más de 120 días En calle Una cantidad de hermanos Caídos Cantidad de heridos Detenidos Y aun así No hemos logrado nada Y a ustedes Mi comentario Si hemos logrado Entendemos que este régimen No tiene vocación Democrática Y evita las elecciones El haber alcanzado El evento electoral De las regionales Termina siendo una conquista Una conquista De los ciudadanos Que logramos Con la presión de calle El haber logrado Que la comunidad internacional Volcara sus ojos A la realidad De violación De derechos humanos En Venezuela También es parte De los logros Que hemos tenido Ahora imagínense Ustedes Que abandonemos El espacio Del voto El espacio De la participación Y amanezcamos Un día lunes Con 23 gobernadores Obedientes Y seguidores Del proyecto De Maduro O sea Tendríamos Maduro Y 23 dictadores más Yo creo que es la oportunidad Que tenemos los ciudadanos A través del voto Generar los cambios Que queremos Generar la participación Que debemos Y salir de esa realidad En ocasiones En la realidad caraqueña Nos parece Estamos tan concentrados El tema Del gobierno nacional No tenemos un gobernador Tenemos un local de Mallorca Que está en situación De detención Que no nos hace entender Esa diferenciación Pero en Táchira En Monaga En Nueva Esparta En Varinas Por ejemplo Un Freddy Superlano Representa para los varineses Sacar a través de los votos A la hegemonía De los Chávez Que son también Su referente De poder cercano Como lo es En la gobernación de Varinas Entonces tenemos Un encuentro Un encuentro Con el derecho cívico No es una fiesta electoral Enfrentaremos La capacidad De votar Y elegir A los mejores hombres Productos de una elección primaria Y que están representando A la alternativa democrática Franco ¿Qué le decimos A aquellas personas Que se sienten desmotivadas O sienten que No vale la pena votar O que No tienen un incentivo Que piensan que Es inútil votar Yo los invito A que se vean En el espejo Porque la primera solución De nuestros problemas Es ese reflejo Que tenemos cada uno De nosotros Frente al espejo Usted participando Con su voto Si puede hacer la diferencia Ha habido un régimen Que a través De estos 18 años Nos ha hecho Entender que La capacidad Y el valor Que tenemos Como individuo Se dispersa Y nos trata Como una masa Como una Como una masa Que la mueven De un lado al otro Como un rebaño Sin sentido Yo si creo En el poder que tiene El individuo En transformar su realidad Su voto Puede generar los cambios Usted puede elegir Si el de Maduro O el de la alternativa Democrática Es la mejor opción Usted puede Podemos ir construyendo Y tomando los espacios De a poco Generar que estos hombres Entendamos que estos hombres Y estas mujeres Que van a llegar a la gobernación Van a tener problemas Presupuestarios Van a tener gobiernos paralelos Van a enfrentar Una cantidad de riesgos Pero entiende Que usted con su voto Tiene la capacidad De demostrar Que somos una mayoría Y hacia donde vamos Excelente Bueno Esto es herencia Para todos Muchísimas gracias Al diputado Franco Cacela Dirigente Del partido Voluntar Popular Uno de los partidos Más combativos Más perseguidos En Venezuela También es diputado También es diputado A la asamblea Nacional La asamblea nacional Legítima Queremos agradecer La presencia Del señor Franco Cacela En esta Venezuela En esta Venezuela Con la asamblea En la asamblea nacional Hacernos llamados Llamados a la acción A la esperanza Al trabajo Al sueño Y disfrutar De lo que vendrá Sin duda Que es un país Donde podamos Prosperar en libertad Excelente Muchísimas gracias Diputado Franco Cacela Esto es herencia Para todos Obra como la naturaleza Haz lo necesario Y hazlo bien Gana autonomía Y productividad Conéctate A gerenciaparatodos.com Prensa Web Radio Y televisión Síguenos en Arroba Gerencia Para todos Y desde ya comienza Gerencia para todos Una nueva visión Del mundo De los negocios Porque hoy día Los nuevos Emprendimientos Son posibles Gerencia para todos Con Rafael Líbez Por 88.1 FM Aplica la gerencia Productiva Esto es herencia Para todos El primer programa De emprendimiento Economía Y liderazgo En Venezuela Desde el año 2006 Estamos innovando En materia de emprendimiento Quiero agradecer A las personas Que también visitan Nuestras redes sociales Arroba Gerencia Para todos En Twitter E Instagram Sobre todo La cuenta de YouTube Allá está toda la colección De los programas De radio y televisión De gerencia para todos Y fíjense Es muy importante El tema de emprendimiento Y también los modelos De país Que requerimos Para que el emprendimiento Se desarrolle Y podamos tener Un país Con una calidad De vida superior Por eso hoy Nos acompaña La doctora María Corina Machado Ella es ingeniera industrial Con estudios internacionales En materia gerencial Y hoy vamos a conversar Con la doctora María Corina Machado Sobre el tema Del emprendimiento Y cuál es la visión De país Que 20 Venezuela Y María Corina Machado Tiene En este sentido Rafael Un placer inmenso Además Este es el tema Que nos apasiona Porque precisamente Si por algo Estamos luchando Es para lograr Una Venezuela Muy distinta Un país Como tú dices De ciudadanos Un país De innovadores Un país De emprendedores Una Venezuela Que sea Como nosotros Llamamos Un país Rico De verdad Y arranco Con una Con una reflexión Yo oigo mucha gente Es decir Que el siglo XVIII En Venezuela Fue el siglo Del cacao Y el siglo XIX El siglo Del café Y el XX Bueno obviamente Del petróleo Entonces ¿De qué será El siglo XXI? Y yo estoy convencido Que el siglo XXI Es el siglo De la innovación Y la libertad Y por lo tanto El siglo Del emprendimiento De los emprendedores Para transformar A nuestro país Quisiéramos También conocer Muchas personas Para muchas personas Se cuesta arriba El tema De emprendimiento Muchas personas Lo ve muy lejano Sin embargo En Venezuela Tenemos una Alta incidencia De emprendedores Quizás En pocos casos Con éxito Por las condiciones Económicas del país Y Nos interesa Conocer Los modelos Exitosos De emprendimiento En el mundo O como María Corina Machado Imagina Que el emprendimiento Puede ayudar A Venezuela Nosotros En este programa Pensamos Que el emprendedor Genera empleo Primero se autoemplea Y después Le da empleo A los demás Y también genera Un clima De prosperidad Que ayuda A que el país Mejore Y que el débil Económico Vamos a colocarlo así La persona que no tiene Esas posibilidades Se desarrolla En un ambiente Y puede ser ayudado ¿Cuál es la visión Que tiene 20 de Venezuela En este sentido? Yo creo que hay que Dar un pasito atrás Y pensar ¿Cuál es la sociedad Que queremos? Una sociedad En la cual Dependamos del Estado Con la mano extendida Y hoy te dan Si te portas bien O te arrebatan Si no haces Lo que Quien está En el poder Quiere O queremos Una sociedad En la cual El Estado Está al servicio Del ciudadano Porque vive Porque vive De lo que La sociedad Produce Y allí Inevitablemente Tenemos que Caer En el tema De las instituciones Y los incentivos Rafael Porque claro Que ahí Te lo digo yo Que recorro Venezuela Y veo Sobre todo A las mujeres Las que están En las zonas populares Haciendo Empanadas Arepas Cachapas Tú ves Esa dimensión Aspiracional La que quiere surgir La que quiere Que sus hijos Puedan tener Un mejor futuro Que ellas Y a sus nietos Mejor que sus hijos Ese deseo De crecer Con lo que tú haces Y no con lo que Nadie te regala Pero para eso La gente Con toda razón Te dice Bueno Yo necesito Oportunidad Necesito oportunidades De tener Acceso a crédito Para poder Montar un negocio Necesito tener Oportunidad Para tener Conocimiento De las últimas Tecnologías Para ser competitivo Y poder competir Contra otros Productores de afuera Necesito Seguridad jurídica Para saber Que lo que yo invierto Es mío Y no me lo van a quitar Porque si tú metes Todos tus ahorros Todos tus esfuerzos Después viene uno Y dice Expropiese Y te arrebata Mira los panaderos Entonces Al final son Instituciones E incentivos Y allí Es donde ha estado El problema En Venezuela No solo en estos 20 años También antes Porque Para que una sociedad Efectivamente Ofrezca Que toda esa Dimensión aspiracional Esas ganas De surgir Se despliegue Para que haya Excelencia Tiene que haber Mérito Es decir Los que se fajan Pueden surgir Tiene que haber Respeto A tu propiedad Lo que es tuyo Es tuyo Y nadie te lo quita Tiene que haber Justicia Porque cualquier Conflicto Conflicto Debe dirimirse En tribunales Que son confiables Para todos De acuerdo Entonces Esas son Las instituciones Que debemos Fortalecer En Venezuela ¿Por qué ha sido Tan difícil Llegar A Vamos a decir Un modelo De país Como el que tú Mencionas Que además Es lo razonable ¿Por qué ha sido Tan difícil? Porque El gobierno Fíjate que no estoy Diciendo el Estado El gobierno O el partido En el poder En las últimas décadas Se ha apropiado Del principal recurso De los venezolanos Que es el petróleo Entonces Ha tenido Toda la plata Del mundo Y al tener Toda la plata Del mundo Crea un sistema Populista Es decir No trabajes Que yo te regalo Pero eso sí A cambio Me das tu libertad Y un sistema Clientelar Aquí solamente Pueden hacer negocios Y beneficiarse Los que están Enchufados Y eso destruye Los incentivos Para que una sociedad Verdaderamente Genere riqueza Sin embargo Muchos emprendedores A pesar de eso Lo realizan Lo cual Fija un hito De cuán Fuertes Somos como emprendedores Exactamente Hasta dónde Podemos llegar Porque si con Toda la arremetida Que ha habido Contra el que crea El que sueña El que invierte El que se arriesga Porque un emprendedor Primero que nada Tiene una idea Y después tiene La decisión De asumir Un riesgo De invertir Su plata Sus ahorros Su tiempo ¿Verdad? En hacer ese sueño Realidad Ya sea Un cultivo Hidropónico Una empresa Que hace software Un comerciante Un productor artístico Todo Y eso implica Un riesgo Ahora como tú dices Si no han habido Digamos Las condiciones propicias Si no han existido Porque no ha habido En Venezuela Realmente una Política Ni los incentivos Institucionales Para decirle Al que tiene una idea Echale pichón Que yo te ayudo Y aquí tienes crédito Y aquí tienes acceso A tecnología Y tienes seguridad jurídica Y tienes gente Que te oriente ¿Me explico? Y además Que como política Se abre el mercado Y aún así Hay desarrollos Y experiencias Maravillosas Imagínate Lo que va a ser Esa Venezuela Tan pronto Tengamos Desde El Estado Políticas Que busquen Precisamente eso Un país de emprendedores Excelente Vamos a continuar Esta conversación Con la doctora María Corina Machado Luego la siguiente pausa Ya regresamos Gerencia para todos Con Rafael Nieves Innovación y liderazgo Para aplicar la gerencia En tu vida productiva Seguimos en Gerencia para todos La primera iniciativa De emprendimiento Economía y liderazgo Hoy estamos En una muy interesante Conversación Con la doctora María Corina Machado Sobre el tema De emprendimiento Y como encaja El emprendimiento Dentro De la propuesta Que Vente Venezuela Le hace al país Y En este sentido También Hay diversos modelos Que en el mundo Han tenido éxito En países En Asia En Europa Inclusive En Latinoamérica Que han Colocado Como foco Del desarrollo De esos países El emprendimiento El emprendedor La figura De esta persona Y Como puede Vente Venezuela Ser Vamos a decirlo así Popular Difundir La idea Del emprendedor Como foco Del desarrollo En Venezuela Y que cualquier persona Cualquier persona Puede realizar Un emprendimiento Por pequeño Que sea Aquí lo denominamos La máquina financiera Cualquier persona Puede crear Una pequeña Máquina financiera Y de En forma de espiral Ir creciendo Y ayudando A su familia Eso Como puede Difundirse En Venezuela ¿Cuál es la idea De Vente Venezuela Para que Margarina Machado Para que esto Se haga Una realidad? Nosotros lo llamamos El libre desarrollo Y parte De creer En el ser humano Tener confianza En la persona Y plantearle Que la posibilidad De surgir De desplegar Su talento Depende de él Y eso parte Obviamente De que tú tengas Confianza Autoestima Y eso es algo Que durante décadas Nos los han ido Quitando a los venezolanos Y obviamente Ha reciado En los últimos años Como tú ves Lo que le han hecho Yo decía A los vanaderos Pero también A los que venden Zapatos A los que tienen Comercios Abastos Para la agroindustria Todo lo que ha sido El arrebato De la producción Alimenticia En nuestro país Es decir Un estado Que se cree dueño De todo Y que te tiene que decir A ti lo que tienes que hacer Y esa es la antítesis De la Venezuela Que creemos Mira Rafael El petróleo Bajo tierra Son recursos Eso no es riqueza El oro La bausita Eso no es riqueza La riqueza Es lo que Como sociedad Transformamos En bienestar Y ello Que requiere Si Tecnología Trabajo Conocimiento Y La clave Digamos El entorno Que hace Que esto Se desate En un círculo En una Espiral virtuosa Es la innovación Y por eso Nos tenemos que atrever A pensar Audazmente No es mirar Para donde Estábamos Hace 20 años Sino Para donde Vamos ahora Donde queremos Estar Por cierto Que Vente Venezuela Usa el tema De la innovación En sí mismo Yo observo Que Las propuestas De ustedes Son diferentes Al resto De las propuestas Que existen En los diferentes Grupos políticos Económicos Y sociales En Venezuela Cabe Cabe la pregunta También De Por qué Surge Vente Venezuela Y por qué María Corina Machado Desarrolla Este Este Concepto Y Cuáles son Las bases De Vente Venezuela Y cómo Vente Venezuela Puede ayudar Económicamente Y socialmente A nuestro país Me encanta La pregunta Porque Me la hace mucha gente Todos los días Y era la que a mí Me atormentó Durante muchos años Y debo decirte Que durante mucho tiempo Igual que mucha gente De nuestras generaciones Yo pensé que lo último Que iba a hacer en mi vida Era dedicarme A la política Porque Lo mío era precisamente El emprendimiento Y la gerencia Y después Bueno Estas cosas Que nos tocó vivir Como generación De darnos cuenta Que lo estábamos Perdiendo todo Perdiendo la libertad Nos hizo Darnos cuenta Que necesitábamos Innovar en política Si queríamos Transformar el país Emprender en política Yo me siento Emprendedora política Y Y vimos la oferta Que existía Y decimos Bueno Desde el punto de vista De los valores Y de nuestras ideas Falta algo Falta Un proyecto político Que parta De la verdad Política con ética Que su Valor Fundamental Sea la libertad Para lograr Prosperidad Y riqueza Y eso es 20 Esos son los tres pilares La verdad La libertad Para generar riqueza ¿Qué está haciendo 20 Venezuela Para que efectivamente La gente se Vaya con ustedes 20 Venezuela Hablando con esto Hablando con la verdad Llamando las cosas Por su nombre Planteando la libertad Como la única Plataforma En la cual podemos surgir Unidos Reconstruir Nuestro país Y entendiendo la riqueza Mucho más allá de la plata Que es importantísima Porque aquel que dijo Ser rico es malo Bueno Estaba pensando en nosotros Yo realmente quiero una Venezuela Donde no hablemos de pobreza Y la dejemos atrás Pero una riqueza En una dimensión Mucho más Amplia y ambiciosa Riqueza material y económica Riqueza cultural Riqueza institucional Y riqueza espiritual Rafael Estamos muy de acuerdo con eso Y nuestros seguidores Lo denominan El fitness financiero Es decir Hay que estar saludables Pero claro Del punto de vista financiero Pero que mamá En este planeta Y en particular En este país Te va a decir No, yo quiero que mi hijo Cuando crezca Dependa de las migajas Que otro le regale Eso no existe en Venezuela No Aquí tú hablas Con cualquier mamá En papelón En San Francisco El Guayo En coche Donde tú vayas Y te dicen Cuando le hablas De sus hijos Le brillan los ojos Yo quiero que mi hijo Se forme Sea médico Sea emprendedor Sea empresario Sea político Sea presidente Sí, grandes aspiraciones Son los que queremos Para nuestros hijos Ahora Desde luego Tenemos que entender Donde están las cosas Que tenemos que hacer distinto Y tenemos que hacer las cosas Muy diferente Insisto No solamente en estos 18 años También Como se hizo antes En muchos planos Entre otros Allí están Las libertades económicas Las garantías económicas El partido de gobierno No puede ser dueño Del petróleo Y eso es algo Que son temas Que se han vuelto tabú Porque eso Hace los incentivos Perversos El mercado petrolero Como todos los otros sectores De la economía Hay que abrirlos A la inversión privada Nacional E internacional Inclusive cuando Oslar Pietri habló De sembrar el petróleo Quizás Mucha gente Lo malinterpretó Y mis profesores De economía Me enseñaron Que había También que sembrar El petróleo En petróleo Es decir Toda la industria Que está alrededor Del petróleo Que en Venezuela No se ha desarrollado Suficientemente Es decir Todo lo que tiene que ver Con químicos Y con toda la industria Por ejemplo Del plástico Y de los derivados De eso No se ha desarrollado En Venezuela Entre otras cosas Que podemos hacer El tema de turismo Por ejemplo Totalmente Yo creo que ya estamos En un plano Lo que hay que hacer es Si aprovechar Apalancarnos Pero también Superar el petróleo Una Venezuela Que pasa De una Venezuela petrolera A una Venezuela energética En todos los planos Y eso como tú dices Genera Inmensa cantidad De empleo Pero requiere Rafael Gigantescas inversiones Y eso hay que hablarlo Claro Nadie va a invertir En un país Donde tú no tienes Seguridad jurídica Donde pasa alguien Por ahí y grita Como yo digo Es propio Y te lo quita O te ponen un control O te llega un fiscal Del Zunde Y a decir Esto ya no es tuyo Y se lo doy a otro Para que lo administre Sea un pequeño panadero O una empresa De gran tecnología Manufacturera industrial Entonces Que creo yo Y que cree Te lo digo Los venezolanos Queremos una Venezuela Donde haya seguridad Donde haya justicia Donde haya respeto A la propiedad Porque lo tuyo Es tuyo Y nadie Te lo puede Quitar Pero donde haya Desde luego Estímulo A que esas Grandes ideas Que tenemos Los venezolanos Puedan proyectarse Y conseguir eso Un terreno fértil Para hacerlas crecer Y que haya capilaridad Así que eso llegue a todos Vamos a continuar conversando Con la doctora María Corina Machado Luego la siguiente pausa Sigan con nosotros Porque la gerencia Es accesible a todos Visita Gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter Arroba Gerenciaparatodos En Instagram Arroba Gerenciaparatodos Seguimos en Gerencia Sentido de Urgencia Es decir Cuán Grande Y profunda Es la crisis financiera Que vive el país Las consecuencias sociales Que eso tiene Y ese grado de urgencia Para actuar Sobre Y plantear Y ejecutar Soluciones Bueno Créeme que Lo entiendo Y lo comparto Plenamente Rafael Y es algo que Insistentemente Hemos planteado Desde 20 Y algunas personas Nos han dicho Bueno pero es que Ustedes son impacientes Mi respuesta es Claro Por supuesto que sí Porque Al menos hay dos dimensiones Una es la dimensión ética O sea Cada día Que esto Permanece como está Son venezolanos Que pierden todo Que pierden la vida Niños Que mueren Al nacer Porque no tienen Una atención básica En hospitales Chamitos Muchachitos Que están creciendo Sin educación Sin Sin salud Y sin alimentos ¿Tú te imaginas Las consecuencias Que eso tiene Para toda esta generación Para sus familias Para la propia sociedad Y Muchachos que están Asesinando En la puerta De su casa Pero está La otra dimensión Que es la dimensión Si tú quieres Más Más pragmática Podríamos decir Desde una perspectiva Económica y política O sea Cada día que pasa Cierran negocios Se destruye patrimonio Se van Trabajadores Se van Gerentes Del país Pero además Este régimen Avanza Cerrando medios Persiguiendo gente Destruyendo Instituciones Entonces La urgencia Del tiempo Es total Y a mí me sorprende Como algunas personas No lo entienden Algunos que dicen Bueno pero podemos Esperar al 2018 Ya va ¿Qué va a quedar De Venezuela? Si este régimen Sigue hasta el 2019 De verdad ¿Qué va a quedar Rafael? ¿Cuántos medios abiertos? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas vidas Se habrán perdido? Desde luego Aquí hay una urgencia Que tiene que ver Con esas dos dimensiones Insisto La ética La humana Y la pragmática Política Por eso Yo siento Que este es un momento En el cual Todos tenemos que Dar un paso al frente Y ser todos Responsables De detener Esta locura Que ocurre en el país Para iniciar muy pronto La reconstrucción del país Y eso desde afuera Finalmente La comunidad Internacional Si lo ha entendido Ahora ¿Cómo Se puede Vamos a decirlo así Crear esa capilaridad Para que toda La población Entienda Lo importante Que es La actividad económica Para solucionar Esos problemas Porque al final La actividad económica Hace que todos Tengamos Más libertad Y podamos ser Autosuficientes Y tomar mejores decisiones Y hablo de El individuo Cualquier individuo Que nos está escuchando En este momento En su casa En su automóvil Que pueda tomar Las decisiones Y tener la independencia Económica Para juzgar No depender De algo Que le regalan O estar bajo Digamos Ese látigo Del hambre Mira Rafael Hoy Una mujer Madre Que le lanzan Una bolsa de comida Que le llega un día O no le llega Y cuando se la entregan Se la entregan Amenazada y condicionada Lo que pueda ella hacer O pensar O hacer sus hijos Y que someta A esa humillación O de Horas de cola Para poder comprar Lo que haya Si es que Cuando llega Hay Entiende Mejor que nadie Lo que es El comunismo Y lo que es La libertad Porque No hay una sola mujer Que te diga Mira yo lo que quiero Es comprar Lo que me da la gana Cuando me da la gana De la marca Que me da la gana Llegar al mercado El abasto Y conseguirme 30 marcas De mayonesa De aceite De leche Y con mi plata Bien habida Yo compro cuando quiera Los negocios Y los abastos Están habidos 24 horas al día Porque hay seguridad Y porque hay comodidad Y además Porque tus hijos Pueden salir Y voy a decirlo Los muchachos Salgan a rumbear Las noches Como en cualquier país Del mundo Y pueden agarrar El metro A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana Y llega a su casa Y la mamá y el papá Están durmiendo Porque saben que No se los van a dañar En el proceso Y eso que tú mencionas Es tan cierto Que en muchos países Del mundo Los muchachos Van inclusive al gimnasio A tarde Así es Para no hablar de rumbear Y también rumbear Si eso está muy bien Si divertirse Distraerse Eso es lo que además No solamente los chamos Uno también Ahora se ha convertido En como que si eso es Tú sabes Un lujo No, no, no Ir para el cine Ir al teatro Ir al partido de básquet O sea Esa es una Venezuela En la cual un trabajador Sabe que si se faja Va a agarrar Y va a cobrar Sus realitos de la semana Y no lo van a saltar En el carrito Entonces O que con un sueldo No te alcanza Ni para el transporte ¿Cuánta gente ahora Ha tenido que renunciar A su trabajo Para ver dónde se queda Cerca de su casa Porque de los valles Del Tuypa Caracas No alcanza Ni siquiera Para lo que ganas Diariamente Entonces Mira los venezolanos Estamos claritos Lo que funciona Y lo que no funciona El socialismo No funciona Ni aquí Ni en ninguna parte Del mundo Es que eso se ve O sea Si uno examina Las economías mundiales Cuáles son las más exitosas En casos como Inclusive el de Rusia Pero Pero ni siquiera Uno se da cuenta De que ese modelo No funcionó nunca Ese punto es importantísimo Porque hay gente que dice No, es que eso es por razones culturales O por razones religiosas Hay gente que te ha dicho Eso tiene que ver Con la geografía Si estás al norte O si estás en el Ecuador Porque entonces Las zonas tropicales Son menos propicias Para la producción Y la riqueza Ya va, ya va Yo te pongo ejemplo Alemania oriental Y Alemania occidental Una al lado del otro Corea del norte Y Corea del sur Una al lado del otro La misma cultura La misma temperatura La misma religión Simplemente Una agarro para el comunismo Y la otra para la libertad Hoy Corea del norte Es uno de los países Más pobres del mundo Sometido a un totalitarismo cruel Y Corea del sur Es uno de los países Más ricos del planeta Y partieron del mismo punto Lo mismo en Alemania Entonces eso está clarito Y los venezolanos Lo sabemos Ahora lo que nos tenemos Es que sacudir Todas esas ideas Que no funcionan Y no dejar que nadie Nos engañe Ni de un lado Ni del otro Ofreciendo pajaritos preñados Vamos a conversar En nuestro próximo segmento Sobre esos modelos mentales Que a veces Nos impiden progresar Sigan con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Y desde ya comienza Gerencia para Todos Una nueva visión Del mundo de los negocios Porque hoy día Los nuevos emprendimientos Son posibles Gerencia para Todos Esto es Gerencia para Todos Se aplica a la Gerencia De tu vida productiva Muchísimas gracias A las personas que Nos sintonizan Y además siguen Las redes sociales Gerencia para Todos En Twitter e Instagram También en nuestra cuenta En YouTube Ya está la colección De todos los programas De radio y televisión De Gerencia para Todos Y por supuesto Todas las personas Que escuchan Este programa A través de FM88.1 También en la web Por eso siempre decimos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches En este momento Vamos a hacer Conexión remota Con la doctora Rocío Sanmiguel Ella es la directora De la organización Control Ciudadano Para la Defensa Nacional Y estudia Precisamente Todos estos temas Estratégicos Que son de altísimo Interés Para todos los ciudadanos Aquí en Venezuela Y también en el mundo Y queremos Comenzar esta conversación De manera pedagógica Para que por favor La doctora Sanmiguel Nos explique Por qué es tan importante Para todos los venezolanos Manejar información De seguridad De defensa Y también Cómo evaluar La información Para tener Un estatus real De lo que está ocurriendo Bienvenida Gracias Rafael Un placer Estar en tu programa Y bien interesante Los aspectos Que plantea La información Es un elemento Vital De esta época Incluso Se ha cuestionado Que la información En muchas ocasiones Nos sobredimensiona La vida cotidiana No sabemos No sabemos Por dónde empezar A seguir No sabemos Qué fuentes Se ubicar Inclusive En algunos casos Se produce Desasosiego Desesperanza Ante esta multiplicación De información A la que estamos Expuestos Cotidianamente Los ciudadanos Siempre la recomendación Es tratar De seleccionar Diariamente Fuentes Que puedan ser Confiables Para el lector O para quien Escucha Un programa De opinión Entre esas Fuentes Confiables Siempre Se recomienda Ubicar Fuentes Periodísticas Con trayectoria Que puedan ser Capaces De No establecer Un tono Sesgado Hacia una U otra Posición Que acepte Divergencias De criterios Y de opinión Como línea Editorial Eso En términos Generales Es lo más Recomendable Para no solo Ubicarse En la perspectiva De análisis Sobre cualquier Tema Económico Social Político Militar Una perspectiva De análisis Y que Nos coloque Los lentes Para ver Una sola Parte del mundo Sino ser Capaces De ver La realidad En su conjunto Y sobre todo Nunca perder El espíritu Crítico Cuestionarnos Siempre Como ciudadanos Todas aquellas Preguntas Que nos permitan Auditar El poder Es decir No invertir El posicionamiento De nuestra condición De ciudadanos El de Aceptar Mansamente Todo lo que Se nos impone Sino Preguntarnos Nosotros Intrínsecamente Frente a cualquier Tema Las preguntas Que haríamos Al poder En los términos De rendición De cuentas De transparencia De auditabilidad Que es En definitiva El enorme Poder Que nadie Puede sustraernos En nuestra Condición De ciudadanos Mire Doctor San Miguel También Es evidente El poder Que tienen En este momento Las redes sociales Organizaciones De todo tipo Tienen La facultad De desarrollar Su influencia En las redes sociales Inclusive El control El control ciudadano Brinda Información Estratégica Importante Yo quisiera También que nos Hablara en cuanto A cuál ha sido La experiencia Que ha desarrollado Control ciudadano Cuáles han sido Los logros Que han tenido Difundiendo Opinando Investigando Sobre Todos los Acontecimientos Del estatus General De Venezuela En estos momentos Y bueno Históricamente Cómo ha sido La trayectoria De control ciudadano Si Tenemos 12 años Funcionando Como asociación Civil En el que Hemos tratado De visibilizar Estos temas Fundamentales Para el país Es decir Nos hemos constituido En un observatorio Sobre asuntos Militares De fuerza Armada Nacional De temas De seguridad Y defensa En Venezuela Yo diría Que somos Un referente Nacional No hay Una organización Homóloga Que en Venezuela Se dedique A estos temas Y pues de allí Las ventajas Obvias Que se tienen Por ser Este un tema Que no es De fácil Comprensión Es un tema Que requiere Un nivel técnico De análisis Alto Y sobre todo Yo diría Que requiere Seriedad En su tratamiento Los éxitos Pues siempre Quedan Muchos Por delante Las posibilidades De contribuir A colocar Este tema En la opinión Pública Reitero Desde la perspectiva Ciudadana La constitución De la República Bolivariana Garantiza El derecho El derecho A participar En la sociedad En nuestra condición De ciudadanos De manera que tenemos El deber De participar El derecho De participar Y este es uno De los temas Que nos motiva A participar En nuestra página web Tenemos Un seguimiento Pormenorizado De los temas Que tienen que ver Con la seguridad Y defensa Tenemos Investigaciones Que publicamos Últimas Recomendaciones Por ejemplo Somos los únicos Que hemos publicado Las adquisiciones De los sistemas De armas Por parte De Venezuela Desde el año 2005 Hasta la fecha Tenemos Publicaciones Sobre El discurso De partidización Política De la Fuerza Armada Nacional Alejado De los principios Establecidos En la constitución Colocando Los contenidos Que se dicen Los contenidos Que contrarían Los aspectos legales Hacemos incidencias Sobre leyes Que consideramos No son Constitucionales O se apartan Del objetivo Constitucional En el año 2008 Logramos Por ejemplo Que el presidente Chávez Entonces Derogara La ley TAPO Se le llamó Colocalmente De esa manera Pero era La ley Que creaba El sistema Nacional De inteligencia Y contra Inteligencia Hemos tratado También De hacer Incidencias Sobre la Inscripción Militar Obligatoria Que es algo Con lo que Se ha jugado Mucho En los términos De hacer Creer a los ciudadanos Que estamos Obligados A inscribirnos Militarmente Nosotros Hemos hecho Incidencias En señalar Que esto No es cierto El artículo 134 Nos obliga A prestar Servicio Civil o Militar A nuestra elección Pero de ninguna Manera Y exclusivamente Solo Militar Es decir Vemos los asuntos De la seguridad Y la defensa Nacional Como un asunto Absolutamente Importante Para el país Sobre los cuales No se puede manipular Sobre los cuales No se puede Generar Un sesgo Partizado Sino siempre Desde la perspectiva Ciudadana En la obligatoriedad Que tiene el Estado De presentarlos Con transparencia De permitírseles Auditabilidad Y revisión De cuentas Lamentablemente El saldo Ha sido Negativo En términos De esas aspiraciones Dado que No existe Órgano En Venezuela Ya Que pueda Revisar Institucionalmente Algún tipo De auditabilidad Y de exigencias En este sentido A la fuerza Formada Nacional Distinto A la dirección Que tiene el presidente De la República Si vamos a continuar Esta conversación Con la doctora Rocío Sanmiguel Luego la siguiente Pausa Pero nos piden A través de nuestras Redes sociales Arroba Gerencia Para Todos Que por favor Indique Las particularidades De sus redes sociales La página web Etcétera Para que todos Puedan consultar Su información Y como no Nuestra página web Es www.controlciudadano.org Reitero Ahí van a encontrar Infografías Muy útiles Investigaciones Análisis Una recolección Diaria de noticias Vinculadas al sector De seguridad Y defensa Y en general La legislación Que tiene que ver Con la materia También pueden Seguirnos a través De nuestro Facebook Que es Observatorio Venezolano De seguridad Y defensa OBCD Y a través De La red Social Twitter Que es Arroba OBCD También Observatorio Venezolano De seguridad Y defensa O a través De mi cuenta Personal En Twitter Arroba Rocío Sanmiguel Ya vamos A continuar Esta interesante Conversación Con la doctora Rocío Sanmiguel Sigan con nosotros Aquí en Gerencia Para Todos A través de FM 88.1 Supera obstáculos Mira tu futuro Y actúa hoy Alcanza tu meta Visita Gerencia Para Todos Social Networks Gerencia Para Todos YouTube Gerencia Para Todos Twitter Gerencia Para Todos Instagram Y comparte Nuestra información Productiva Apps Infografías Utilidades Y servicios Aumenta tu fortaleza Emprendedora Con los workshops Fitness financiero E imaginación Para innovar Participa escribiendo A Gerencia Para Todos Ya Arroba Gmail.com Queremos Queremos agradecer Estamos en televisión En televisión Comenzando por Teno Radio Estamos en Ver TV Noticias Estamos en Canal I Estamos en TV Familia En radio Estamos en Radio Capital Estamos en 88.1 FM Estamos en Mágica Estamos en Melodía Estéreo Y estamos en Baila Entonces toda la colección Con todos los programas Está ahí en Gerencia Para Todos En YouTube Y vamos a hacer también Conexiones remotas Gracias a la Capacidad Extraordinaria Nuestro equipo De Telecomunicaciones En la producción De este programa El señor Alejandro Nínez Que cumple una Asignación Internacional Le damos la bienvenida Aquí en el estudio A nuestros amigos Nuestros amigos Héctor Perozo Ingeniero Químico Petrolero Bienvenido Héctor Y el señor Bueno Es Juan Manuel La Guardia Mira pero yo El ingeniero petróleo Yo pensé que Trabajaba aquí en la radio Es otro invitado Oye pero Si ya nos han presentado Es maravilloso Usted está vibrando Ilustra Gracias por la Por la invitación Bueno estamos encantados De verdad tener A Rolando Salazar Y no sé cuántos Invitados más Contenidos Mira como diría Capacidad Yo aquí es internet Sinero ¿no? Si si Porque podemos conectarnos No solo por gerencia Sino también por pericos Aquí está Aquí está Vamos a hacer conexión Remota Vamos a hablar de Vamos a hacer conexión Con nuestra especialista Internacional Milagros Betancur Ella es internacionalista Diplomática Vamos a conversar Sobre el tema De la OEA Y como le fue También en la OEA Al señor Ramos Alú Bueno pero digo Es muy mal hecho Que pongas a una internacional Hablar de cómo está el mundo Cuando uno está Sin dólares Mamando y sin amigos Eso es como viajar por radio Pero bueno Se te agradece la intención Miren vamos a hacer una pausa Y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos El precio del crudo va a ser relativamente estable Va a tener unos precios bastante modestos Si se quiere No van a ser O sea que vamos a seguir con unos precios estables a la baja No Más bien estables y posiblemente un poquito incrementando Pero no a esos niveles de 100 dólares el barril El precio que se estiman y las revistas especializadas en el área Estiman que el precio del West Texas o del Brent se va a manejar entre 50 y 60 dólares para los próximos 4 años Excelente Por cierto Quisiera sus comentarios al respecto Algunos de los personajes Algunos de los personajes que pueda hablar de petróleo ¿De qué estaban hablando? De petróleo De petróleo Habría que preguntarle a Ramírez ¿verdad? Hay que preguntarle a Ramírez Es especialista en petróleo Lo que puedo decirle presidente Que todo lo que diga el compañero que acaban ustedes todos de invitar Es mentira Es ministro Ramírez ¿verdad? Todo lo que digan nosotros en la industria petrolera Podemos decir que tenemos y dejamos cifras rojas, rojitas Todo eso está en esas cifras, rojas, rojitas La verdad es que habrá que apuntarle al azul de pronto Mira, por cierto, también tenemos conexiones internacionales Piden, están pidiendo algunos personajes de otras series Nos piden, nos piden, nos piden por ejemplo personajes del zorro No sé por qué Mira, te voy a decir algo Aquí yo, esas cosas yo las cobro Ponerme a imitar así Así que pregunta Pero es cierto A las cuatro y media vamos a hacer conexión remota Internacional Con la doctora Milagros Betancourt Internacionalista que va A darnos referencia de Cómo están los pasos, los procedimientos allá en Loea A propósito también de la visita Del doctor Ramos Alup Bueno, acontecimientos en pleno desarrollo Y lo puedo dar feed Nuestro querido ingeniero Si me puede por favor poner en generador de carácteres Nuestro querido colega Y podemos decirle Que les habla Walter Martínez Como saben, una sola visión del proceso De modo pues que estos acontecimientos Saquen pleno desarrollo Provisita de Ramos Ayú Como tú acabas de decir Y como dijo la canciller, nuestra excelsa Delcy Eloína Canciller de la República Dominicana de Venezuela Podemos decirle que dijo Venezuela se respeta Venezuela se respeta Y yo casi que se me ven Me tapo el otro ojo Bueno, aunque Chaderton La reivindicó Cuando dijo Si, yo creo que Nuestra Delcy Eloína Habría que ver Y examinar también al hermano Porque ese es un problema Que tenemos ahora Eso de diplomacia de carrera Eso se acabó Ahora la única diplomacia de carrera Es la carrera Para su casa O para donde esté Porque no podemos hacer Ninguna otra diplomacia Que no sea la del diálogo Y resulta que ahora tenemos El embajador Zapatero Y el hombre Zapatero A su zapato Porque no le gusta el diálogo Solo habla de perdón No le gusta la palabra referendo Es algo que nosotros Mire, nosotros Tenemos fecha y todo y pico Y él solo habla de diálogo Entonces es una situación internacional Que sería bueno que la doctora Betancur Perdón, internacionalista Son acontecimientos en pleno desarrollo Y nos ilustre En su momento Vamos a una pausa Y efectivamente Vamos a hacer esa conexión internacional Ya regresamos en Gerencia para Todos Seguimos en Gerencia para Todos Hoy liderazgo y humor Gerencia y humor Por eso está con nosotros Rolando Salazar Es necesario el humor en la gerencia Si es necesario Maravilloso trabajo Quiero aprovechar para felicitar A esta red maravillosa Excelente trabajo Nuestra buena presencia En los medios Estos alternativos Ya se han colocado Como los prescindibles La web o nada Ya lo dijo Carlos Andrés Pérez Así es que los felicito Los felicito Muchas gracias La vida pero parece que da risa Alfarucero Hoy puede ser un santo Un beato Una persona que puede ser beatificada Primero que José Gregorio Sin hacer cola Si lo comparamos con Diosdado Cabello Y ya se echa con un santo Que Venezuela es una de las potencias creativas De una juventud maravillosa Estupenda Que esperamos que este futuro Que se les sirve Ellos puedan servirle a la patria Como debe ser ¿Verdad? Seguimos en Gerencia para Todos Vamos a hacer una conexión remota Con la doctora Milagros Betancourt Internacionalista Doctora como hacemos siempre Semanalmente Queremos el estatus En este caso De interés de toda Latinoamérica De lo que está sucediendo en la OEA De lo que ha sucedido Y lo que está sucediendo Y lo que posiblemente Pueden ser las tendencias Allá en la OEA Por favor Están en una fase de consulta Entre los gobiernos Porque como sabemos En la reunión que hubo La semana pasada Hubo una serie de propuestas Que hizo el secretario general Y también otras propuestas Que surgieron De los propios embajadores Como es por ejemplo El de crear un grupo De amigos de Venezuela Para apoyar La mediación Que conduce Los tres expresidentes Zapatero Fernández Hito Rijos Mire Una pregunta que surge A través de Arroba Gerencia para Todos Es la relativa A la intervención O presencia Del doctor Ramos Alup Presidente De la Asamblea Nacional De Venezuela Y Muchos esperaban Que Efectivamente Pues estuviera En la En la reunión En la sala Que hiciera Una intervención Oficial Y eso no ocurrió Entonces Quisiera también Sus comentarios Al respecto Mira Es que eso no podía Ocurrir Porque Para que Ramón Alup Como presidente De la Asamblea Hiciera una intervención Necesitaba la aprobación De los gobiernos Porque el consejo Permanente Lo dirige Los gobiernos Al presidente En este momento Hasta el día de hoy Hasta el día de mañana Por cierto El embajador De Argentina Porque se rotan Cada mes Y Simplemente Su presencia Era una propuesta Del secretario general De que lo escucharan De que se invitaran Pero eso No se lió Y Bueno Pero estuvo bien Que le hubiera ido A hacer el lobby De una rueda de prensa De todas Todas Los gobiernos Se cuidan mucho Entre sí Y Bueno Habrá algunos Que no les habrá Parecido prudente Escuchar Al representante De la oposición Aunque sea El presidente De uno de los poderes Del estado Porque de alguna manera Pues Esto puede sentar Un precedente Y A algunos gobiernos No les interesaría Verse retratados En este tipo de situaciones Estaremos En constante Contacto Con usted Doctora Betancur Para hacer seguimiento A este asunto internacional De muchísimo interés En Latinoamérica Y en el mundo Muchísimas gracias Por la conexión Con nosotros Lo aborden siempre Saludos Hasta luego Gracias Efectivamente Esos fueron Los comentarios De nuestra experta Yo no quise interrumpir A la doctora Porque primero No es prudente Siguiendo su línea Diplomática Pero vea No es que La opinión La palabra No es que la determina Un gobierno Si precisamente Un poder Electo por el pueblo Soberano Es a quien Tiene esa responsabilidad Va a hablar Y a denunciar Que ese poder Es el atropellado A quien Se lo va a denunciar Tienen ellos Que decir Bueno Que es lo que Está sucediendo Es un poder Del estado Y por asuntos De que yo Me sacrifiqué Porque es que Resulta Que no era necesario Mira Si ya ellos Iban a estudiar El asunto Almagro De un detallado Informe Informe De la situación General Entonces Para que vamos Para que voy Yo a hablar Más de lo que Ya se ha dicho Si bien eso Se activó Bueno Si como dice El gobierno No está activada La carta democrática Está en un sobrio Con estampilla Bueno Por cierto Doctor Ramos Alup La recepción Que usted tuvo En el aeropuerto Este Que le pareció Le revisaron La maleta Eso es un abuso Porque yo tengo Inmunidad parlamentaria Pero bueno Ya usted viene el abuso Ahora viene a decir Que yo soy un grosero Miren Que más grosería Que las que nos hemos tenido Que escalar Estos 17 años Pero como se lo dije Dios dado Esto se acabó Esto se acabó Bueno Queda muy claro Este punto internacional Todas las personas Que nos siguen mundialmente TNORadio Seguimos en TNORadio.com La primera Iniciativa de emprendimiento Economía y liderazgo Hoy liderazgo En humor Por eso está con nosotros Rolando Salazar Y todos sus personajes Y hemos por cierto Dado un paseo Bueno No todos No todos Algunos se han ido Sí Algunos Algunos están Y otros se fueron Mira Que personaje Es el que A veces Domina Las Las psiquis De Rolando Salazar Hay personajes Que de repente No se van Vuelven Regresan Te atormentan En sueños No sé No es verdad El personaje Que es noticia Como diría Zapata Porque claro O varios Ya te digo Por ejemplo No cuando estaba Vivo Chávez Era distinto No como ahora Como ahora Esos no son Ni cadenas Era el que Predominaba Porque era El líder Comunicacional Ahora no Ahora que andan Bueno Hablando Hasta Winston Me gana Ni que haga Diez mil cadenas Todo el mundo Ya es a Winston No me oyen a mi Pero me van a tener Que oír Porque esto es bueno Decirlo Sacarlo Meterlo Sacudirlo Y guardarlo Para que la gente Entienda De que se trata Lo que estoy diciendo Entonces cada personaje Pues tiene su Su espacio Y su tiempo También internacionalmente Muchos humoristas Están explorando Espacios ya en el exterior Pero por necesidad También Pero ese A veces por accidente Pues se logra también Hacer ese Lo que llaman El crossover Internacional No se ha hecho Una dinámica distinta Una realidad Se ha impuesto allí A propósito de la migración Exacerbada De venezolanos Que siempre había Yo soy de la época De Tabarato Amor Y ya en aquel tiempo Se sentía En las residencias Adecas Y copellanas En el sector No No Y del más También había De esa Venezuela A la actual Bueno Se ha tripli Y ya te digo Ya no en función De veraneo Sino por necesidad La situación Actual Política Ha hecho La situación Sobre todo De inseguridad De nuestra juventud Ha hecho Que desde luego Resguarden su vida Padres preocupados Jóvenes angustiados Jóvenes de tener un país Hermello y hermoso Pero no saber Cómo amarlo Porque no puede Tener acceso a él Ahora podrá existir Un humor Integrado Mundial Venezolano Venezolano Es decir Un humor Los venezolanos Que están Interrumpiste la pregunta Y eso te puede rayar Echa vista Una cosa que es muy seria Lo que yo estoy diciendo Porque cómo tú Cómo tú te enamoras De un país Cómo tú te enamoras A un joven De un país Que está así En agonía Y en la angustia En que se vive aquí Entonces eso ha hecho Que inclusive los artistas No escapan de esa realidad Y también emigran A esas ciudades Donde se ha creado Una dinámica Una De querernos ver allí Porque el artista Es un medio De expresar Las cosas que suceden Y el venezolano Quiere saber Quiere verse en ellas Y el arte le regala Que se distiendan Que rían En fin Como diría Raúl Amundaray No sé No sé Pero ha creado Una dinámica De mercado Distinta A la actual Es decir Yo en mi tiempo En aquellos tiempos Me contrataban Me llevaban Inclusive hasta en primera clase Ahora Si para presentarte Todavía tienes que estar allá O sea Hay una dinámica distinta No todos tampoco Tienen los 35 50 dólares Para todos los viernes Sábados y domingos Ver a un compañero tuyo Entonces ahí Hay un equilibrio De una dinámica Difícil de vida De vivir en un país Extranjero De una De acostumbrarse A ser el inmigrante Que nunca fuimos Y nos hace el favor De ir a verlos Si usted no lo vio Pues se jodió Como diría Fernando de Rincón Si usted no lo vio Señora mire Se jodió Por cierto Un mensaje Para todos Sobre zonas Porque nos sintonizan Gracias a TNORadio.com Que tiene una señal mundial Nos ven en los teléfonos En los tablets En los teléfonos inteligentes En fin Podría mandar un mensaje Integrado De todos los personajes Bueno Un mensaje Que siga Esta maravillosa oportunidad De poder hablar A través de todos los medios Sigue tú Tan guapo Y tan siempre adelante Cuidado con lo que te dije Ten cuidado No te vayas No te vayas A enguinzar Con un salto De talanquera Ten cuidado Pues yo sé que tú Estás muy bien relacionado Y eso Pero La situación Política Ha sido tan Tan versátil No ha tenido Personalidad propia Esa es la gran tristeza Que se da Todavía El país Políticamente No tiene identidad Gerencia para todos Con Rafael Nieves Innovación y liderazgo Para aplicar la gerencia En tu vida productiva Seguimos en Gerencia para todos La primera iniciativa De emprendimiento De economía Y liderazgo Muy importante Aplicar Los conceptos De la gerencia En los temas Que tienen que ver Con nuestro país Todos Estamos Sujetos A manejar Las realidades Del país Como ciudadanos Debemos conocerla Por eso Hoy estamos conversando Con la doctora Rocío Sanmiguel Experta en temas De estrategia Y Directora Líder De La organización Control Ciudadano Y Ya hemos conversado Ya nos hemos ubicado En cuanto a la importancia De tener información Manejarla Constatar la información Ir a las fuentes Adecuadas Para conseguir Información Real También En los últimos días Se ha hablado Sobre el control De la información Que Circula A través De las redes sociales Y Quisiéramos conocer La opinión De la doctora Rocío Sanmiguel Al respecto Es decir Cuánto puede Afectar Tener Manejar Información Cuando Puede ser controlado Por ejemplo El tema de redes sociales Donde hay muchísima Información de todo tipo Pero hay muchísima libertad También para Tenerla La información Adecuada Sí Hay grandes debates Que se están dando En este momento Sobre la La información El derecho A la información El respeto A la Digamos A la imagen Al honor De las personas Los términos Los términos En los que Ilícitamente Los hackers Manipulan La información A través De las redes sociales Son temas Muy importantes Son temas Que tienen Incluso Perspectivas De análisis Diferentes A lo que Ha sido El último Del concepto Del concepto Del derecho A la Información Sí Por cierto En muchos Países Varía Vamos a decirlo Así La administración Y control Y gerencia De esta Información Hay diversos Países Donde hay Control Otros Hay menos Control ¿Cuál Ha sido Su experiencia Respecto? El tema Del control Siempre Es un asunto Complicado En los términos Del derecho A la Información Hasta ahora Hay digamos Una amplia Jurisprudencia En términos Del derecho A la Información Que ha emitido Por ejemplo La Corte Interamericana De Derechos Humanos La Corte Europea De Derechos Humanos Siempre Preservando El núcleo Nuro De ese Derecho Que asiste Un ciudadano El de Acceder A la Información Pública El de Encontrar En los límites De su opinión Lo que es El honor Y la afectación Individual De otra persona Es decir Yo puedo Contrariar ideas Yo puedo Disentir De principios Pero no puedo Insultar Ni puedo Ofender al otro Algo que es Una práctica Que está apareciendo Mucho en Venezuela En las redes sociales Oye El otro tema Es el del Fenómeno Del fake news Por ejemplo Sí Sí También Ha proliferado Son mecanismos De propaganda Y de manipulación Ejercido Con fines De poder Político O con fines De poder Económico Y yo creo Que es algo Que está Sobre el tapete Que es muy Importante Discutir Hemos observado Hemos observado Por ejemplo En Venezuela Como Estas dos Últimas veces Han proliferado La creación De cuentas Algunos Los definen Como bots Pero cuentas Que suelen Tener características Comunes Persiguen Al mismo Número De personas Es decir Escogen A un universo De 10 personas Que las siguen Estoy hablando De más de 100.000 Cuentas Que se crean Que tienen Un nicho Común De seguidores A quienes ellos siguen Pero también Son muy escasamente Seguidas Y que tienen Unos patrones De discurso De odio De desacreditación Contra actores políticos Contra activistas sociales Y es un fenómeno Muy actual Que está pasando En este momento En Venezuela Esto sin duda Se hace Con los fines De desacreditar Activistas sociales De generar Elementos De desasosiego De frustración En la sociedad Para evitar Que la sociedad Tenga referentes Y por eso decíamos Y por eso decíamos Por cierto Con otros métodos Pero ahora se utiliza Por medio De las redes sociales Y por eso decíamos En el primer bloque La importancia De aprender A distinguir La información Que realmente Proviene de una fuente Confiable Versus la que No lo es Es muy importante Tener esa experticia Si Por ejemplo En Twitter Que es importante Respecto a noticias Que impacten Bueno Una noticia De carácter económico Militar Política Social Siempre Tener como referente Cuentas Certificadas Es decir Reproducir Aquella noticia Que pueda provenir De una cuenta Certificada Tratar Si se va A difundir Algún tipo De noticias Que esas noticias Provengan De personas Que han sido Probadas En el tiempo En función De sus seguidores Es decir Que por el número De seguidores Es una persona Que tiene credibilidad En el tiempo Y que aún Y que aún Cuando pueda emitir Una opinión Con la que no Estés de acuerdo Pues ya tiene Suficientemente Tiempo En las redes Como para poder Haber sido Habilitada Venezuela está Asistiendo Nuevamente a un espacio De polarización Pero de polarización Inducida Además que es una Característica muy Particular En la que Se busca generar Discursos extremos En las redes Yo creo que Eso está Operando en este momento Pero está siendo Al mismo tiempo Rechazado por Los usuarios De las redes sociales Es decir Al principio Causa un boom Pero luego Inmediatamente Es desechado Por los usuarios De las redes sociales Y la gente Vuelve nuevamente A la tendencia De seguir A las personas Que se mantienen Como fuentes De información Creíble Como fuentes De información En el tiempo Y sobre todo Con trabajos Que ayudan A aclarar la información Porque no solo Se trata En las redes sociales De opinión Para quienes Quieren ser seguidos Sino también De acreditar Trabajos Información Que pueda ratificar La opinión Que se emite Así es Bueno Queremos agradecer La intervención Esta interesante Información Que nos remite La doctora Rocío Sanmiguel Vamos a continuar Estas conversaciones En futuros programas Doctora Sanmiguel Porque esta información Debemos gerenciarla Nuestro programa Tiene como misión Que todos apliquemos La gerencia En nuestra vida productiva Y es muy importante Gerenciar la información Tener información Fidedigna Y de esa manera Tener también Una formación Esto es muy importante Por eso La vamos a esperar Por supuesto En próximos programas Más de gerencia Numerosas publicaciones Numerosas publicaciones Arroba Intercambio Interesante Interesante Un joven Escritor Gracias El reto De que nos Prácticamente Eran declaraciones Ahora tú Tener triple Numericanas Se desarrolla Y se desarrolla El emprendimiento Bueno Aquí tenemos Entonces Como decíamos Economía inestable En Venezuela Sin apoyo Del gobierno Que no apoya Nada Y los apoyos Que el gobierno Destina No son A la gente Más productiva Ni más capaz De que Haga mayores esfuerzos Sino que Sencillamente Apoya a gente Que está vinculada A sus planes políticos Es decir Para mí Entonces El emprendedor En Venezuela Hoy es una especie De héroe Anónimo Y colectivo Es verdad Y ojalá Hubiera aquí En lo inmediato Un cambio En esa visión Que el gobierno Presenta Y que Se hicieran De verdad Una de las reformas Necesarias Precisamente Para que Esa infinita Cantidad de gente Que se esfuerza Que trabaja Que se sacrifica Por su familia Y por su amigo Y por el país En general Tuviera el apoyo Necesario Para convertir A Venezuela Otra vez En un país De crecimiento Económico De acuerdo A la visión Estratégica Que usted Como analista Tiene ¿Cuáles Podrían ser Los caminos Las autopistas De solución Para el problema Político Económico De Venezuela? Yo le recomendaría Al presidente Maduro Que nombrara En este momento Un gabinete De defendimiento Nacional Que llamara A todos los partidos Y Lo incorporara Es decir Se negociara Públicamente Con apoyo Internacional Una salida De ese tipo Que se nombrara Un gabinete Y que la economía Comenzara a cambiarse Desde hoy Comenzara a hacer Las cosas Que todo el mundo Ha hecho Y que todo el mundo Sabe que hay que hacer Porque ya es Prácticamente Un librito Sí Cuáles son los mecanismos O las variables Económicas Que hay que mover Que hay que tocar Para acabar Con la inflación Para acabar Con los Desequilibrios Cambiarios Para acabar Con los déficis Presupuestarios Y el enorme Gasto público Y entonces Acabar Con todos los males Que en este momento Impiden Que Venezuela Crezca Y que por el contrario Lo han condenado Estos cinco años A ser un país En situación Y otra excesiva A diferencia De casi Todos los países Del mundo Creo que hay muy pocos Creo que hay Tres o cuatro O cinco países Que están en situaciones Parecidas En materia económica De Venezuela Y no hay ninguna duda De que Venezuela Tiene la inflación Más alta del planeta Entonces yo creo Que Maduro De llamar a toda la fuerza Y hacer una congregación De economistas Precisamente Para impulsar Un programa de desarrollo Bajado En nuestros emprendedores En nuestras pequeñas Y medianas industrias En el desarrollo De las industrias Internacional Y hacer de ser otra vez Una economía Que se lance A la competencia A la globalización En los grandes cambios mundiales Bueno queremos agradecer La intervención En nuestro programa Aquí en Gerencia para Todos El doctor Carlos Raúl Hernández Y muy valiosos De verdad Estas reflexiones Jamás producto De la combinación Que hace El doctor Carlos Raúl Hernández De la realidad política Y de las realidades económicas Porque Van juntas En realidad Muchas personas A veces quieren separar Esas dos realidades Y en realidad Van juntas Entonces Agradecemos muchísimo Este comentario Y vamos a hacer Una serie de Programas Sobre este tema Con Con la participación Del doctor Carlos Raúl Hernández Muchísimas gracias Esto es Gerencia para Todos Información estratégica Para que apliques La gerencia En tu vida productiva Acción Think Tank Es una red de expertos internacionales Coordinada por Arroba Rafael Nieves Total Con soluciones en Estrategia y marketing Investigación y factibilidad económica Coaching y desarrollo humano En que de pensamiento Acción Think Tank Consultores gerenciales La estrategia es la ventaja Suscríbete Arroba A X E-mail A-X-N Total Arroba G-mail Punto Com Gerencia para Todos Suscríbete Arroba A-X-N Think Tank